El gerente de Veolia Aguas de Tunja, Manuel Vicente Barrera, frente al Consejo Municipal de la capital boyacense, dio a conocer la posición de la entidad luego de las inquietudes manifestadas por la comunidad en el Cabildo Abierto, donde abordó temas como el agua de Tunja en su capacidad de abastecimiento, la planta de tratamiento de aguas residuales, aspectos tarifarios, ampliación del contrato de concesión, el cambio de medidores, la responsabilidad social corporativa, la tasa retributiva y la responsabilidad de Tunja sobre la problemática de eutroficación en la playa del municipio de Tuta. Y por otra parte, este año se llevará a cabo en Tunja la Copa Veolia de Fútbol y Baloncesto, que para esta edición será la Copa Bicentenario en honor a los 200 años de historia de independencia en Colombia. La competencia inició el pasado sábado 20 de julio, día de la independencia de Colombia, con la participación de 620 niños y adolescentes en los siguientes escenarios deportivos, Coliseo Municipal de Tunja para el área de baloncesto y canchas de San Antonio, de Weimar Olivares, de talento boyacense, Julián Monroy y cancha auxiliar del Estadio La Independencia para fútbol. Los arbitrajes de los partidos estarán a cargo de la Escuela de Árbitros de la Liga de Baloncesto y el Colegio de Árbitros de Boyacá para fútbol.